¡Esto es mejor que tener dos pollas! Lo que necesitamos es llegar a la zona de Natch, cogernos el escudo y simplemente colocarlo justamente aquí hasta que nos deje, o sea, andar hacia adelante y cuando nos deje colocarlo, lo colocamos y como veréis el zombie viene hacia nosotros y se nos queda justamente enfrente de nosotros. Este truco la verdad es que es muy bueno, como podéis observar se me queda el zombie, más adelante veréis que se me quedan un montón más. Lo que pasa es que al lado mía se va a poner Kingfuck y al ponerse al lado mía pues los zombies creo que se tiran más a por mí y veréis que se tirarán a por el escudo y a por mí. Yo creo que ha sido porque se ha puesto Kingfuck ahí. Y nada, espero que este truco os guste, lo siento si es un poco antiguo, pero como me habéis estado pidiendo que suba The Transit, la verdad es que no he tenido remedio. Subirlo como lo queríais y nada, esto es todo, espero que os haya gustado, darle a like y suscribiros para más videos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Adiós!